Recibir el informe de Oaxaca y luego abrimos para preguntas y respuestas. No tenemos mucho tiempo porque vamos a salir a gira, pero sí vamos a tener oportunidad de contestar algunas preguntas. Si podemos, vamos a Oaxaca. Ahora, el ciudadano gobernador Alejandro Murat nos va a informar, luego el general Sandoval y Laura Velasco, que es la coordinadora de Protección Civil. Y todo el equipo, está el comandante de la Guardia Nacional, están los comandantes de región, tanto de la Secretaría de la Defensa como de Marina, el jefe del Estado Mayor de la Secretaría de Marina, servidores públicos de todas las dependencias federales, nos ayudan mucho. Ahora nos van a informar los presidentes municipales. En fin, es un trabajo coordinado, conjunto, de apoyo a la población. y si les parece, pues comenzamos con el ciudadano gobernador, con Alejandro, que los informe. Señor presidente, agradecerle y le informo a usted, a Oaxaca y a México, primero que sigue habiendo nueve defunciones con cinco desaparecidos. El día de ayer fue un día importante porque tuvimos una primera reunión con los presidentes municipales de diversos municipios afectados. Algunos no llegaron porque seguimos trabajando en restablecer la red estatal de comunicación en los municipios de Pluma, Hidalgo, San Mateo, Piñas, San Marcelo, Solotepec, San Francisco, Solotepec y Candelaria Losichas, pero tuvimos una reunión con la presidenta municipal de Pochutla, el presidente Tonameca, de Huatulco, de San Miguel del Puerto, una representación de Candelaria Losicha y de Shanica. Le puedo informar que las afectaciones más relevantes en la infraestructura municipal tienen que ver primero con temas de agua, en donde, por ejemplo, con agua nos comparte que el 80% de la infraestructura de agua del municipio de Pochutla tiene importantes afectaciones. En el caso de Huatulco podemos confirmar que toda la zona turística y afonatur trabaja de manera normal, pero en Bajos de Coyula y Copalita hay afectaciones importantes también al servicio de agua, de manera similar en Tonameca. Por el otro lado, la otra gran afectación tiene que ver con puentes, dos puentes emblemáticos, por ejemplo, en Tonameca, que conecta con su cabecera municipal y con toda la zona de Candelaria Losicha y demás municipios. Y por el otro lado, el puente Azufre de Huatulco conecta con la parte alta de la sierra. En estos casos ya se está haciendo un trabajo minucioso con la coordinación de protección civil para que podamos tener los apoyos que se requieren de acuerdo al programa para este tipo de eventualidades. Por el otro lado, también ya se acordó con Bienestar y la coordinación de delegaciones del Estado empezar el día de hoy los censos de la vivienda, que es la otra gran demanda ciudadana, señor presidente, y que el día de hoy estarán saliendo brigadas para que casa por casa se pueda hacer el censo y dar una respuesta ágil y rápida. También hay una inquietud importante por la afectación de cosechas. Oaxaca es principal productor de papaya en la costa, de mango, de limón y de café de especialidad, así como de la zona comercial, especialmente en el sector turístico, en la costa oaxaqueña. Por ejemplo, Zipolite y Mazunte tuvieron afectaciones importantes. También estarán llevándose a cabo las brigadas para que ya sea comercio por comercio o casa por casa se pueda hacer el censo y también dar una respuesta ágil y rápida. Por último, quiero agradecer la gran solidaridad que ha tenido toda la población oaxaqueña aportando maquinaria y el día de hoy también se acordó con una aportación de la Marina de 80 mil litros de diésel que se estarán dispersando con la coordinación aquí del general Crescensio Sandoval para poder seguir apoyando la maquinaria que se ha aportado de manera solidaria y otras que está aportando, por supuesto, el gobierno federal, especialmente en el tema del agua. ¿Eso es cuánto a lo que podemos informar en estos momentos, señor presidente? Muchas gracias, Alejandro. General Sandoval. Buenos días, señor presidente. Para informarle, aquí nos encontramos reunidos en las instalaciones del 98 Batallón de Infantería en Huatulco. Me acompaña el jefe de Estado Mayor General de la Armada, el comandante de la Región Militar, el comandante de la Región Naval, el comandante de la Guardia Nacional, el jefe operativo del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional y la directora de Amexid. En cuanto a las actividades que desarrollamos el día de ayer, Fuerzas Armadas y Guardia Nacional, en cuanto al personal que arribó aquí de refuerzo a todo el Plan DN-III, Plan Marina y Plan de la Guardia, cuatrocientos veinticinco elementos, fueron distribuidos para apoyar a lo que es el municipio en Puerto Ángel, Zipolite, San Agustín, Mazunte. Este personal va a desarrollar o está desarrollando el apoyo en desasolver, remoción de lodos, de limpiar los espacios públicos, reparación de viviendas donde ya tenemos alguna posibilidad, el retiro de árboles, la limpieza en forma general y el retiro de desechos. También se desplegaron trece células de sanidad, cincuenta y seis especialistas, para atención médica, en lo que fue Pluma Hidalgo, San Mateo Piña, Santiago Oceanica, Puerto Ángel, San Agustín, los binomios canófilos que tenemos para el rescate también fueron distribuidos en Osorotepec y Santiago Oceanica para la búsqueda y el rescate de cuerpos. El día de hoy estará llegando aquí a Huatulco cuatro plantas potabilizadoras de agua con sus cisternas, van a poder producir dieciocho mil litros de agua cada una y la estrategia será cubrir los municipios que tienen mayor necesidad de esto, los que tienen un colapso en su sistema de agua, que sería Pochutla, Pluma Hidalgo, Santa María Huatulco y Puerto Ángel. Bueno, fueron concentradas por vía aérea el día de ayer despensas, dos mil diez despensas, nueve mil quinientos cuarenta botellas de agua, que estas fueron destinadas a San José Chacalapa y a San Juan Osorotepec para ayudar a esas poblaciones que teníamos dificultad para hacerles llegar la ayuda. También tenemos ya cobijas y colchonetas para ser distribuidas a partir del día de hoy. Asimismo, ya cinco mil despensas que fueron obtenidas por Amexid estarán el día de hoy distribuyéndose a las diferentes poblaciones que se hizo el plan el día de ayer, tomando en consideración las necesidades que nos hicieron, que nos establecieron los presidentes municipales que ayer se reunieron con nosotros. También estamos en espera de mil seiscientas despensas que está concentrando la Secretaría de Marina aquí a Aguatulco, ya vienen en vuelos, estamos pendientes de que arriben para hacer su distribución. Consultas médicas se siguen proporcionando por el personal médico distribuido. Y como ya mencionó el señor gobernador, estos ochenta mil litros de diésel que proporcionó ya la Secretaría de Marina, pues hoy estaremos haciendo la actividad de distribución a donde se requiera para continuar los trabajos con maquinaria sobre los caminos que quedaron obstruidos. Continuamos con cuatro albergues activos, doscientas ochenta personas. Están estos albergues en San Pedro Mixtepec, en San Pedro Pochutla y en Pluma Hidalgo. También ahí en San Pedro Pochutla fue establecida la cocina comunitaria con su tortilladora y la planta potabilizadora de agua que se trajo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. También mencionar, señor presidente, que en cuanto a la infraestructura eléctrica, Comisión Federal de Electricidad lleva el ochenta por ciento ya reparado. Nos quedan catorce mil ochocientos doce personas afectadas por la falta de suministro que esperemos que el día de hoy puedan ya tener el cien por ciento de recuperación de la energía eléctrica. También con agua ha distribuido hasta la fecha doscientos ochenta mil litros de agua en las poblaciones más afectadas. Y como también ya lo citó el gobernador, la Secretaría del Bienestar el día de hoy inicia el levantamiento del censo en los municipios que fueron afectados por el huracán. La documentación que requieren para su levantamiento ya está por arribar aquí a Huatulco. Vienen en un vuelo con un avión de la Fuerza Aérea. Y en cuanto esté aquí ya disponible se hace la distribución y proceden a lo que es el levantamiento del censo. Pues continúan los esfuerzos de las demás dependencias que participan en el auxilio de la población como es Comisión Federal de Electricidad, Conagua, la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, la Secretaría del Bienestar, la Secretaría de Salud, el IMSS, INSABI y bueno, todos aquí coordinados a través de los esfuerzos del gobernador del Estado, de la Coordinadora Nacional de Protección Civil y Fuerzas Armadas y Guardia Nacional. Es todo, señor presidente. Gracias, señor general. Escuchamos a Laura Velásquez, que es la Coordinadora Nacional de Protección Civil. Laura. Muchas gracias, presidente. Muy buen día. Buen día para todos y para todas. Informo a usted, señor presidente, que el día de hoy estará llegando a un grupo de compañeros del Senapred, que son especialistas en vulnerabilidad estructural, con la idea de respaldar el trabajo que está realizando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque hay que evaluar tres puentes que son fundamentales para el tránsito vehicular, pero principalmente el de las personas. El puente Herradura de Santa María Huatulco, el puente Tonameca de Santa María Tonameca y el puente Azufre o Chacalapa en Pochutla. Ellos estarán arribando el día de hoy para poder determinar si hay daño o se puede transitar para seguir dando el apoyo necesario en estas zonas que fueron afectadas. Informo también, señor presidente, que el día de ayer, con la instrucción del general secretario y además con el apoyo de la Marina, se hizo un sobrevuelo en Santiago Chanica, en donde se tuvo la oportunidad de que dos compañeros del IMSS, son dos brigadas médicas, se instalaran ahí en Santiago Chanica para dar toda la atención médica que requiere esta zona, porque el acceso aéreo es muy complicado, pero ellos se pudieron quedar ahí, llevaban medicamentos para atender a la población que haya resultado afectada por este paso del huracán. Asimismo, en el municipio de Pluma y Hidalgo, lamentablemente no pudo aterrizar el helicóptero para poder trasladar a la señora Alejandrina Ramos, que está embarazada, pero hoy por instrucción del general secretario se volverá a hacer el intento de llegar a esta zona que está en la Sierra Sur de Oaxaca para poderla trasladar. Ella está embarazada, también así un señor que está herido de su pierna. Hoy se hará todo lo posible para trasladarlos acá a Huatulco. También el día de ayer se pudo trasladar a dos familias, que son 13 adultos y 7 menores a Huatulco, para que fueran atendidos médicamente. También, señor, el día de hoy estaremos en San Miguel del Puerto. Como ya lo mencionaron aquí, el general secretario y además el gobernador, tuvimos ayer una reunión muy importante con presidentes municipales, los cuales hicieron una exposición muy puntual de cuáles son los daños y las necesidades más urgentes. Asimismo, tomamos la determinación por el respaldo e instrucción del general secretario de que vamos a estar en San Miguel del Puerto y si las condiciones climáticas nos lo permiten, también estaríamos en Pluma y Hidalgo y en Loxica, en donde también hay una persona que hay que trasladar, una persona embarazada, una señora embarazada que hay que trasladar lo más pronto que se pueda. Por último, señor presidente, ya con el censo que inicia el día de hoy la Secretaría de Bienestar, pues para nosotros es fundamental su ayuda y su estancia en esta zona, porque esto nos permitirá identificar con mayor claridad cuál es la ayuda que se requiere. La ayuda está llegando, señor presidente, afortunadamente con todo el respaldo de las Fuerzas Armadas y de todos los compañeros y compañeras que están llegando del gobierno federal, de las diferentes dependencias y con la coordinación del gobierno del estado y los municipios. Estamos ayudando conforme el tiempo, el clima no nos lo va permitiendo. Se está abriendo camino, se sigue trabajando, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes trabajando a todo lo que da con muchos elementos, más de 200 compañeros y maquinaria pesada y, por supuesto, con el apoyo de Conagua y de SFE, que ya mencionó el general secretario. Aquí vamos a estar, señor presidente, conforme a sus instrucciones, atendiendo a la población, acercándonos lo más que se pueda con la gente para atenderlos y para que el paso de este huracán se vaya quedando un poco en el olvido. Aquí vamos a estar, señor presidente. Quedo a sus órdenes. Muchas gracias, Laura. Qué bien que van a iniciar ya el censo casa por casa, pueblo por pueblo, municipio por municipio de la región afectada. No sé si pueden poner el plano que mostraron por la mañana, a ver si es posible para que la gente tenga una idea. Es la parte de la costa, vamos a decir, del tramo de Puerto Escondido a Huatulco y en el centro está Pochutla, hacia arriba, hacia Oaxaca, es como el camino de Pochutla a Oaxaca y de lado y lado las comunidades de la sierra, ya se empieza después de la costa a subir hacia Miahuatlán, esa es la zona afectada. Lo más alto, pues ahí está Pluma, Hidalgo, que es una zona cafetalera muy importante. Por eso en el censo se va a incluir lo de vivienda, lo de enseres y cultivos y lo que nos está planteando también el ciudadano gobernador, la ayuda a pequeños comerciantes que fueron afectados en la costa, que viven del turismo y que les pegó mucho el huracán. Y vamos a seguir en la búsqueda de los desaparecidos, lo que hoy nos informaba el general. No sé si nos puede, general, explicar esto de los desaparecidos. Desde luego, de nuevo, nuestro pésame a los familiares de los que perdieron la vida y qué se está haciendo o cuál es el plan para la búsqueda de los desaparecidos. Sí, señor presidente. Bien, tenemos cinco binomios canófilos concentrados, dos en San Juan o Solotepec y tres en Santiago o Shanica para la búsqueda y rescate de cuerpos. No hemos, a pesar de que desde ayer están trabajando, no hemos tenido resultados positivos en la localización y el día de hoy se van a concentrar los otros cinco binomios que tenemos aquí en Huatulco hacia esas mismas áreas para que se refuerce el trabajo y podamos lograr la localización de los cuerpos de estas personas. Vamos a buscar que desde hoy y hasta el final, hasta que encuentren los cuerpos, estén ahí los binomios canófilos. Y conforme vayamos encontrando, si en un municipio terminamos, concentraremos a la totalidad en la parte que nos falta. Nos es de mucho interés poder rescatar esos cuerpos y entregárselos a los familiares. Así sería la operación de búsqueda y rescate de cuerpos, señor presidente. Muy bien, general. Bueno, pues vamos a seguir trabajando y es muy importante el censo porque eso es lo que nos permite tener ya más información por familia de los damnificados para que también la ayuda se entregue de manera ordenada en forma personal y que esté a cargo esta entrega de las Fuerzas Armadas, tanto de la Marina como de la Secretaría de la Defensa, para que se beneficie a los damnificados. Decirle a la gente de Oaxaca afectada, de la costa, que no están solos, ha habido mucha solidaridad de la gente en general de Oaxaca, de los mismos pueblos de la región y aquí también, en la Ciudad de México y en todo el país, no están solos. Y un abrazo. Nos vemos. Gracias. Gracias.